¿Hay alguien que no conozca la forma continua? La forma continua. ¿Qué era la forma continua? ¿Cómo que desarrollo? ¿Será eso? ¿Algún punto de examen? ¿Algún punto de examen? Habla de la forma continua. Miren, la forma continua todavía existe. Claro, ¿los cheques empresariales se hacen en forma continua? Sí, sí, claro. ¿Los cheques empresariales se hacen en forma continua? ¿Qué tenía? ¿Es una pobreza? Pero la forma, ¿qué era la forma continua? Un papel de 8,5 por 11 que traía unos hoyitos para que pudiera rotar, para poder hacer la impresión. Hola. Hola a todos. Hola, buenas. Pero tiene que cambiar algo, no es que existir, es que existe. Existe la forma continua, ¿verdad? Sí, vienen dos formatos, de media página y de 8,5 por 11. Ok. Hay que darle a ellos un cursillo. Todas las facturaciones de las empresas se siguen haciendo en forma continua. Las facturaciones se siguen haciendo en forma continua. Sí, claro. Y aparte... Lo que pasa es que ya no viene con las rayas. No, no viene con esas rayas tradicionales que venía. ¿Por qué? Que eran como verde, agua y blanco. Sí, sí. Uno que entendía que era papel computarizado. Ajá, ajá. Todo esto es porque después a ese papel se le daba un uso. Sí, claro. Eso se reciclaba. Para envolver la canquiña. La canquiña era tremendo con eso. Ya. Pero las canquiñas han cambiado mucho en su sabor y en su forma. A ver. Porque antes las canquiñas eran hechas como con melaza, con melado. Melcocha. Y era más flexible. Ahora tú la sientes que es más azucarada y no flexibiliza mucho. Ah, no, pero vaya a buscar los de Orlando. ¿A dónde? Orlando, Palito de Coco, para que usted vea. ¿En dónde es eso? En la... Gustavo Meñarricard, esquina Abraham Lincoln, en la Plaza Andalucía. Ahí él tiene. Va a haber que tirarse por ahí. Pero muy buenos. Muy buenos. ¿Sabes algo? Que el que viajaba al Cibao no podía llegar sin las manos ocupadas por canquiñas. Por una canquiña, claro. Y los bolones de colores diferentes. Claro que sí. Claro que sí. Bye, muchas gracias. Entonces, chicos, ¿escucharon que sí, que todavía existe la forma continua? Lo que no hay es forma continua con raya. Ya esa desapareció y se le daba... Yo no dudo que ese papel se use igual hoy día, ¿eh? Yo no dudo que el uso sea el mismísimo uso. La pregunta del millón. Desaparecieron las bolas. Que no es lo mismo que el bolón. El bolón es una paleta, ¿verdad? Sí. Pero había unas bolas como de... Que era como de canquiña. Con rayitas. Eso le decían almohadita. Almohadita. Almohadita, sí. Porque algunas traían... Venían como... Adentro eran como medio porosita. Sí. Ok, a ver si eso existe. Hola, buenas. Hello. Soy la... En Villa Consuelo aparecen esas bolas. Principalmente en las paradas de las guaguas, donde venden las paletas tipo chavo, aparecen las bolas. ¿Cómo se llaman? Yo no sé. Bola, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre esas bolas y el bolón. El bolón era... El bolón es el que tiene... El que tiene palito. Bolón, paleta. ¿Dónde le dicen bolón a esas paletas? En los pueblos, ¿verdad? Aquí no. Aquí le dicen paleta. Ay, mi amor, a eso se le decía chupeta. No, la chupeta era la plana. La chupeta era la plana. Que tenía como los bordes, los bordes redonditos y un... como una... ¿Qué fue? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Estaba gozando, ¿eh? Lo que pasa es que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo había un candidato a rector que su campaña fue que le iba a dar chupeta a la gente. Ay, qué... Bueno, por ahora yo le voy a decir una cosa. O sea, en la UASA había un candidato a rector que su campaña era darle chupeta a la gente. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado hoy en día con los candidatos a la presidencia? Lo mismito. Aló. Buenas. Buenas. Mira, lo de la impresión continua, a lo mejor tus jóvenes compañeras lo conocen como impresora matricial. Impresora matricial, chicos. Entonces, a lo mejor así ella lo conocen mejor. Ok, muchas gracias. Aló. Aló. Dije que menos lo conocen así. Hola. Buenas, Soyla, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te estoy llamando de San Diego, Califón. Guau, tan lejos. Y aparece... Sí, así mismo. Pero estamos lejos del ciclón. Oye. Sí, sí, muy lejos. Tú no creo que te acuerdas del papi pa' mí. Claro que sí, o tú y yo. Sí, y el tú y yo, entonces el Felipe Macario. ¿Cuál era el Felipe Macario? Eran dos muñequitos que venían pegados, uno como besándose. No, de eso no me acuerdo, pero del tú. El tú y yo, gran cosa, Yoba. Sí, era blanco y negro, gran cosa, Yoba. Gran cosa, felicidades porque tu vida es completamente a color. No estoy entendiendo. Aburría que era la vida a color completa. Hola. Sí, también las hojas de la impresora macicera se usaba mucho entreescolar para hacer los trabajitos de los niños, sobre todo los que estaban empezando a escribir, aprovechando las líneas de agua y blanca. Hoy está sustituido porque usted tiene que mandar una resma por cada carajito. Exactamente. Por cada carajito te manda una resma. Yo creo que es el suministro de toda la escuela que le ponen a los niños de maternal. Yoba, hoja impresora matricial, ¿qué se llama eso? Vamos a buscar. No, Ámbar es que no la conoce. Ah, ok. Ámbar es que no conoce la forma continua. Hola. Mi amor, yo sí la conozco. Hola, hola. Eso sí la conoce. Te recuerda también del borracho. Sí, claro. En mi vieja se emborrachó todavía. Y es más bueno. La bola que usted dice, caramelo de coco, que tiene una feta parecida a la paleta. No, no. No son de coco. Todavía tú la consigues en los pueblos. Digo, en los pueblos no. ¿Y la paleta qué es como del chavo? ¿Cómo se llama eso? Paleta del chavo. Pero eso es una canquiña también. Bueno. Eso es una canquiña versión paleta. Ok, eso es, déjame poner un término nuevo. Eso es una paleta canquiñada. ¿Paleta del chavo? No, claro. Pero es muy parecida a la canquina. Pero esa que tú dices, Jova, tenía como una parte porosa. Las bolas tenían una parte porosa. Rica. Está lloviendo. Está lloviendo. Mira, yo conozco las impresoras matriciales. Ah, claro. Porque uno de mis primeros... Pues mira tú, yo ni idea de lo que eran las impresoras matriciales. Yo me quedé en forma continua de IBM. No, lo que pasa es que yo no conocía el término. Tú tampoco, mi amor, la conocías. Yo conozco el término porque uno de mis primeros trabajos, cuando yo trabajaba en Pro Comunicaciones, yo entregaba los cheques. Ah, ok. Y los cheques eran en forma continua. Uno tenía que tener cuidado para no romper un cheque cuando otro estaba despegando. Bueno, yo realmente no llegué a impresora matricial. Yo llegué a forma continua de IBM. Es la misma que el papel se metía por unos hoyitos que agarraban los bordes. Ajá. Y por ahí se imprimía el cheque. ¿Cómo? Mi amor, sigue igual. Sigue igual. ¿Y otra cosa? ¿Tú sabes cuál es otra impresora matricial? La de los recibos. ¿Todos los recibos? Hola. Sí, los recibos. Aló. Aquí lo estoy viendo. Aló. Hola, madre subella. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Esa voz es conocida. Es conocida. Sí, esa voz es muy conocida. No sé de quién la conozco. Hola, Ámbar. ¿Cómo que tú me conoces? Claro. Te oigo, pero no sé quién es. Mi memoria es muy mala. Escucha una cosa. Deja eso. No me la mortifique. Dime quién es, dime quién es. No me la mortifique, no me la mortifique. ¿Quién es? Tu hermana Tito. 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 Tito, 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 el hijo de Hugo Vera. No, Tito. ¿Cuál es Tito? Tito. ¿Cuál Tito? Mi amor, Tito, del equipo de vehículos en la radio. No te apures, Tito, que le enseñamos una foto de aquí a las tres y media, ya sabes quién es. Ah, sí, sí, sí. No te mortifique por eso, Tito. ¿Tú conoces a ambas, no? Sí, claro. ¿Te acuerdas de Tito cuando fuimos a comer? ¡Tito, sí! Tía, cheque de ti, hijo mío. Tú estás perdido. No, yo no estoy perdido. Lo asustaste. Yo lo he hecho todos los días, todos los días. Yo estoy aquí todos los días. Pero moreno, moreno con flow, eh, Tito. Tito, moreno con flow. Ya, ya. No, ya sabe quién es Tito. Señores, miren, mi memoria es muy mala. Y después del embarazo es más mala todavía. Sí, sí, sí. Porque dentro de tres años, que mi memoria más homenamente volverá a ser lo mismo. Va cuando dentro de tres años la memoria vuelve a ser lo mismo y ya estaba embarazada otra vez. Ay, qué. Ay, no. Podimos. Dime, Tito, cuéntanos, Tito. Un beso. No, recordando que ya no se venden las bolitas que le decían bucapleito. ¿Qué es eso? Tito, ¿dónde vendían eso? Venían en una fundita y traían como un calimete. Ay, yo no recuerdo. ¿Una bolita que vendían como un calimete? Sí, que lo vendían en el colegio. Y se soplenó. O sea, vendían unas bolitas pequeñas, traían un calimete y entonces uno alaba las bolitas de la funda y se las tiraba como el compañero. ¿Como una cerbatana? ¿Como con una cerbatana? Sí. Ok, ya, de esa no llegué hasta ahí porque esas eran de colores y acuérdate que yo siempre he vivido en blanco y negro. Un beso. Hola. No, Dios mío. A la pose que no vamos. Bolita bucapleito. Ay. Solo, solo.